Buenas noches. Señores, yo soy Juan Carlos Guzmán, profesor de técnicas audiovisuales. Y vamos a ver las caras por orden alfabético de acuerdo. Arias, María del Carmen, Brito, Mariana. ¿Brito, Mariana? Mariana. ¿Brito? ¿Qué le pasa, Brito? ¿Qué le pasa? Natalia, perdóname, me vuelvo a enamorar. Les invitamos a ver mañana en este mismo espacio y por Radio Caracas Televisión, otro capítulo de Natalia, de 8 a 9. Lo que una vez sentí por ti, Natalia, perdóname.